¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Soy carbonero! ¡En sus sentimientos no puedo parar! ¡Cada día te quiero más! ¡Cada día te quiero más! ¡Vamos a mirar todos los senadores y los senadores! ¡Y vamos a mostrarle una hermosa ociera! ¡Venimos por favor! ¡Vamos a mirar todos los senadores! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!